Como un atentado a la democracia calificó el candidato al Consejo Municipal de Cartago Nicolás Sánchez Díaz el accionar de los vándalos que atentaron contra varias vallas publicitarias de candidatos a las elecciones entre ellas una suya que había sido instalada en un sector del barrio San Pablo de la Comuna 7. Es un hecho lamentable lo que pasó con una valla instalada en el sector de la Comuna 7 específicamente en el barrio San Pablo, un barrio en el que hemos estado cercanos a la gente un barrio donde tenemos grandes amigos como Yeyo, como La Flaca, donde tenemos amigos que día a día trabajan en pro y en beneficio de la comunidad donde tenemos grupos de adultos mayores, donde tenemos escuelas deportivas, donde mejoramos su caseta comunal, mejoramos su parque donde estamos próximos a mejorar también esa estación del bus, donde llega, donde la gente espera el bus. Nicolás Sánchez, quien es el actual presidente del Consejo Municipal de Cartago indicó que desde el mismo momento en que se hacía la instalación de la valla, fue advertido de lo que iba a ocurrir. Es lamentable que el día que estábamos instalando esta valla se acercan tres personas, familiares de un candidato de este sector del barrio de San Pablo el cual manifiesta que no se hacían responsables si en días próximos resultaba dañada. Pues resulta ser que en dos días rápidamente actuaron y en dos días resultó dañada esta valla. Pero lo más importante es que reconocemos que tenemos un trabajo hecho en San Pablo y ese no nos lo pueden vandalizar. Nuestro trabajo de corazón, nuestro trabajo por la gente no lo puede dañar y una valla solamente es un elemento físico. Mientras que el trabajo está en el corazón de quienes saben que Nicolás Sánchez ha sido un concejal cercano que trabaja por la gente. El dirigente político y social pidió respeto para todas las campañas e invitó a las autoridades a investigar quienes fueron los autores del hecho. Analizar con nuestro equipo de trabajo si se hace necesario poner la denuncia ante la fiscalía toda vez que se trata de un acto en contra de la democracia, que se trata de un acto en contra del servicio a la gente, de lo que estamos haciendo bien. No le estamos haciendo daño a nadie, no le estamos haciendo ninguna afectación a ninguna persona. Estamos haciendo un trabajo cero y responsable y ese es al que muchos lo intimida, al que muchos les da miedo. Y la única forma de actuar es vandalizando lo que estamos haciendo en los barrios de la ciudad, poniendo nuestra cara, nuestras vallas. Y eso lamentablemente pasa y pasará en todas las campañas. Es lamentable que quienes hoy quieren hacer una política diferente, que hoy quieren hacer una política de cambio, sigan realizando las mismas prácticas politiqueras de todos los cuatro, cada cuatro años. Son estos políticos los que tenemos que derrotar en las urnas. Son estas personas que tienen odio en su corazón, que tienen resentimiento en su corazón, a las que el 29 de octubre les vamos a decir que no, que aquí hay gente que sí trabaja con el alma, que trabaja con el corazón y que quiere lo mejor para Cartago.